Conoce la suerte de principiantes? Bueno a Panamá Llegó un mega catch Para que juegues A la suerte de principiante Ganes desde cualquier Digicel Podrás jugar una vez gratis cada día Hasta el primero de agosto Y las oportunidades de ganar son reales Más información entra en megacatch.com.pa Megacatch, el poder del poder Para esta temporada Emilia te ofrece paquetes todo incluido Con tan solo 110 balboas por persona En habitación doble O si prefieres El pasadilla por 45 balboas Para mayor información Llámalos al 470-1100 470-2580 Venga, buenos días No estoy como en Miami No estoy en Miami Oye Oye, feliz cumpleaños hermano No, bien mañana Ah, bien mañana Ah, bueno, bien mañana no estoy en camino Desafortunadamente No, pero definitivamente Desafortunadamente Se arreglé dos problemas Se arreglé dos problemas Ayer no quería sabotear La otra emisora no quería sabotear la emisora ¿Viva? ¿Viva? ¡Increíble! ¡Ey hermano! Esta es mi historia Nadie la escucha ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Nadie la escucha Deja de estar hablando de mí Deja de estar matando a secuastis y vaina Deja de estar matando a secuastis y vaina ¡Ajú! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!